¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer un showcase a Goku chiquito de GT para ver qué tal se porta después de salir de la Tier Feature de PvP. En mi caso lo tengo solamente a 3 estrellas, pero voy a ir protegida junto a Pai Kuan y junto a Gohan Beast. He montado un equipo de Saiyans con Gohan de líder en este caso, se pierde alguna Z-Ability porque no cumplen las condiciones, pero por lo menos podemos aprovechar parte de ellas. Tenemos a Saloth que nos va a dar la salud base, tenemos a Goku Angry que nos va a dar el Benche Zenkai precisamente para Goku y a Super Saiyan 3 para que nos dé el Benche Zenkai para Pai Kuan. Y en los equipamientos para Goku he seleccionado aquí el equipamiento platino de GT, el genérico digamos, que vamos a tener la recuperación de salud, la defensa, así como el ataque físico. En segundo lugar este otro equipamiento donde nos está indicando que llevemos algún personaje Saiyan y tenemos que tener también algún Hybrid Saiyan, llevamos uno en partida así que vamos a tener buena defensa con este personaje, además de ataque de energía en el primer slot. Y en tercer lugar este otro equipamiento, en este caso con Despertar donde tenemos daño de técnica especial, recuperación de ki y defensa, además de ataque físico en este tercer slot. Buenos equipamientos para él y veremos que tal se puede portar fuera de la tierce de PvP, en mi caso como digo a 3 estrellas. Vamos a ver que tal defiende y que tal pega con este equipo y con nuestros equipamientos, así que no espero más y vamos al PvP. Equipo de Saiyans... Con Goku, patas, Zenkai pero no... sin terminar de hacer. En desventaja... Nicola... Vale, baby cover físico. Vale. Ataco porque encima de que tiene lag mi compañero, pues vamos a estar aquí dos horas. Madre mía, mi colega. Míralo, joder. Vamos a ver. Este blue revival. Venga, a revivir. Ahora a campear, ¿no? Me imagino. Ojo, la sub. De un momento. Voy a atacar todo, tío. Voy a atacar todo porque tiene lag y... Estas partidas así, paso. No se ve lo que pasa. Es que no lo ves, tío. No ves lo que mierda pasa. Porque ha decidido pensar que yo le iba a atacar de una ahí. Ay, no me metas a este. Estoy en desventaja. Mira, Goku. Baikwan sí que se da aquí al entrar. Aprendo. Mierda. Pensaba que estaba haciendo un blast. Pensaba que estaba haciendo un blast ahí. Madre mía. Me cúre. Me cúre. Racing fallido. He visto la animación. Pensaba que me estaba tirando una carta de blast. Y aquí es dentro. Me volví a curar. Amigo, vaya lag me llevas. Madre mía. Sin pulsarlo todo. Pulsarlo. No puedo moverme. Me quiero echar para atrás. No puedo. Así que tengo que pulsar una carta. Es que... Venga, le engancho ahora que estoy con Paikwan. Joder, macho. Ups. Si es que no llego. Si es que mira. Así como voy a jugar, macho. Yo me tiro el racing aquí. Le voy a pulsar ya el blast. Me tiro el racing y ya. Me quito el racing de encima. Nada, pues no lo pulsa. Joder, macho. Pero como puede estar tanto lag. Yo estoy flipando. No. Estoy haciendo tackle, eh. Pero no sé lo que va a pasar. Joder. Tío. ¿Se puede ser Warro jugando PvP? Sí se puede, ¿no? Porque tela. Me está tirando un especial. Y digo, va a venir con el racing. Digo, pulso la ulti de una. No sé si lo mato, eh. Sí. Sí, no sé. Es que ya es. Vale. Es laguero, tío. Representantes. Representantes. La inmunidad. Ahí me columpié, eh. También te digo, por la verdad. Entra 17. El King, como siempre. One more time. Tío, ¿por qué es todo el rato esperar y esperar y esperar? No lo entiendo. Tienes verde, ¿no? Ya te, Jiren. Me falta aquí constante menúte, amigo. No te haré un perfecto aquí, ¿no? Wow. No te mato. Si te mato, no te mato. Fuá. Está la esquiva. Voy a darme esperar a recuperar la ence. Pero si me atacaba de uno, sería complicado. No, puta. Verdad. Déjame un momento que tengo que hacer cosas aquí. No, 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 no. Se vale jugar, tío. No juegas, tengo otra verde. No, me faltaba. Creo que está dropeando Estoy seguro Vale Se tira aquí la ult Ha pulsado la main y tiene la ulti dropeada del cover No se va a mover Creo que pulso la main Acaba de tirar Raising Es verdad, se lo he esquivado Siempre me lío Cambia Jiren Pensé que cambiaría Me está lagueando en mi combo Venga ya El que tiene que entrar aquí es el Goku No te creo tío Laguero Es que pena que sea con PaiJuan el especial Porque ya la habría matado El Jiren pesado Tío, muérete Tío, no Tío, ¿por qué me ladea justo cuando...? ¿Qué cerdo tronco? De verdad ¿Se puede jugar alguna vez alguna partida bien? No se puede, ¿no? Es una duda que tengo Nada, y ahora se cura Joder, macho ¿Me vas a volver a ladear? Posiblemente No quiero pulsar la main todavía Ah tío, quiero hacer el quick y no se puede, va Pulsas Aunque te quedes neutro Bueno, cancelo el refuerzo así que estoy a favor de tipo Haciendo lag empezando la season Para mí Aparte de que siempre hay lag en el pvp Tronco, quiero hacer el quick juego Es que no me puedo mover Qué fuerte, tío Al 17 no sé si le lleva a quitar la vida o no No estoy segura Vale, pues sí Ya está Madre mía, qué pvp Ala, venga, que no le hago ni el del F Por favor Te va a caer el F igual, lo saben Eres consciente de ello O sea Como me saco uno especial con Gohan O con Pai Kwan Le hago el LF igual Cómo no fue el LF Cuando tiras el especial Perdón, la ulti al otro instinto Recuperas a Lu A ver, también estoy a tres estrellas Tío, no me seas pesado Por favor Mira con Guano Venga Ya está bien Aquí es tirando la partida innecesariamente Pues eso Cuando le tiras la ulti al ultra instinto Recuperas a Lu Te quita a Banis y tal Digo, a ver Le abre el LF Pero claro También estoy a tres estrellas Pero igualmente el Goku Aunque esté a tres estrellas Está rindiendo bastante bien Con equipos y personajes Que son bastante Molestos a la hora de enfrentarse Y con la condición extra del Laje En las partidas Que, guau Es una fantasía Si me he metido en partida Pues la siguiente lo reporto después Hola Sigo sin tener a Black Vale, pues un equipo de Powerful Opponent Ay, me va a destrozar a mi Goku Menos mal glotina a cinco estrellas Voy a pulsar el Strike aquí No pensé que fuera a cambiar Vale, se lo ahorra, ¿no? El medidor Qué miedo Se ha quedado ahí quieto Le rompí Este sí que me da miedo, tío El Black es que... Oh El Black impone Una barbaridad Lo que impone ese señor Va a entrar Black Fua, como me tiré una especie Me desmonta, ¿eh? Hostia, y dropea Mira, qué cerdo Oye, ¿puedes dejar de dropear? Guau Oye Estoy pulsando esquivar, juego Yo me esquiva cuando ya le doy La verde señala Ole Venga, ya pulso yo las cartitas Joder Eh, medidor Vale No me lo aguanta, yo creo ¡Ojo! La suscripción de regalo Muchísimas gracias No Pensé que me lo aguantaba Un momentito Ahora miro Paikuhan Mira, si ya la verde Me ha desfajado la vida Qué pesados, tío Esperando otro rato para el perfect vannis Pesados ¡ signsinho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que me haría Ryzen ahí, ¿eh? Entra Black Ya nemba, ya nembita No me quites el ki Dime que tengo perfecta ki Es que está dropeando todo el rato No entiendo, bueno, entra Jiren Es que estoy en desventaja Vale, entra One y quito One Me está atacando Pero va a hacer cancel O sea, da igual Esquivarme no puede, pero me tendría que tirar el Raizing Vale No quiero hacer ni charge Por favor, por favor, que haya llegado este quick attack Gracias Pulso el especial de una Mierda Digo, pienso que viene para mí Va a volver a dropear, yo creo Vale Ay, quiero volver al Sarayan No me puedo tirar el Raizing porque Jiren activa aquí Su este Ya no me fío, que antes el LF no ha salido Dime si ahora niño Ahora sí, niño, ahora sí Que es que está chiquito el pobrecito A ver, es normal que le cueste hacer el LF Pero se está portando bien A pesar de estar a tres No sé, lo siento bien Bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo de representantes Va a llevar otro instinto Que a lo mejor debería estar de líder Pero bueno Ed ha decidido que Jiren es el líder ¿Vale? Y aquí como unos Saiyans ¿Vale? Mira, se llevó la cartita Vale Verde Pink Cuando está en estado alterado Sí que le puedes hacer esto Está alterado como quedarse tontito Perfect Banis Quería haber esquivado antes, pero el juego no me ha leído Y me ha dado un Perfect Banis He cambiado por si cambiaba Pero no Se ha parado, ¿no? Por medio No Ay, mierda Medio tiempo O sea, bien Pero pensaba que no A la verga el king Me olía otra verde Y yo No me jodas Menos mal la recuperación de salud Tengo cuatro bolas de dragón en el mazo Tengo cuatro bolas Tengo cuatro... Oh, le dio tiempo a activar ahora. Sí, le podía haber tirado a Rising, aunque le active a Jiren Lendrans. Muertos, ¿no? Sí, voy a pulsar Last. ¿Te puedes morir? Gracias. Quiero cambiar. Ya no podía hacer nada, ¿no? Eh, Saiyan, vale. Verde. Ah, no lo gano. Voy a pensar que estoy a favor aquí con Vegetta. No, estamos con el kick. Vale, perfecto. Ahí va este. Tiene verde, ¿eh? La está buscando la verde para hacérmela. Vale, son todos Blases. Nadie me puede hacer cover. Bueno, justo esquivé ahí también, ¿eh? Tiene cartitas, digo, bueno, por si acaso entran. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Estaba pensando, cuida con la verde. Vale, tengo anti-cover, sigo. Tiene el indestructible todavía con los duales. Vale, sí que voy a cambiar, no me voy a entrar con Goku. Al menos me dio aquí otra carta. ¡Bacayaru! ¡Bacayaru! ¿Eh? Estaría bien ganarlo, la verdad. A revivir. Podría haber cambiado, ¿eh? Digo, no sé, aunque me tire Raisin a One, tío. Pensé que me daba... Pensé que me rompía la carta, pero no. Digo, a ver si hago Strike Cancel, me quito la carta y la dropeo. Era lo que buscaba, el Strike Cancel y dropearla. No le hay. Vale, con esto ya cierro el Soul Gear. Y después de jugar con Goku Kid DGT fuera de la Tier Boost en el PvP, tengo que decir que me ha gustado su rendimiento, me gusta la defensa que tiene, se nota un poquito. A pesar de que el mío está a 3 estrellas, la verdad, con un Benjezenkai y con la salud de Saloth, he notado que he podido defenderme medianamente en la partida. Además de que tengo buen daño con el personaje, las habilidades son las que son, tiene buena mecánica, la carta verde para dejar al enemigo un poco atontado, para poder encadenar ahí parte del combo, aprovecharlo, cambiar de personaje, si estamos en desventaja, para lanzar ese Special Move, ya como consideremos en ese momento. O también para atacar al Ultra Instinto, como hemos hecho también con su Medidor, cuando está en un estado alterado no puede defenderse con su Medidor físico. Tiene buena mecánica este personaje, además de que cuenta con Endurance, es un personaje de Son Family, es un Saiyan, así que eso ya le ayuda al personaje a que pueda estirarse por mucho tiempo en el PvP. Lo tengo a 3 estrellas, como digo, evidentemente creo que a 7 estrellas sería muy bueno para este personaje para poder llevarlo al PvP y creo que se puede seguir utilizando. Evidentemente One Super Saiyan 2 Ultra es un personaje que le va a poner mucha desventaja a él, pero para eso podríamos llevar un personaje morado, que en mi caso no lo he utilizado, pero podríamos llevar a Abra, personaje de GT, que nos podría cubrir de ese One Super Saiyan 2 Ultra. Pero, como digo, a 3 estrellas con estos equipamientos y con este equipo, la verdad es que el rendimiento de Goku me ha gustado bastante, me contáis en los comentarios qué tal os han parecido las partidas, qué tal os ha parecido el rendimiento de Goku Kid de GT después de salir de la Tier Bus y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.